Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal después de casi una semana. Dije que iba a volver el sábado porque es toda vacaciones, acabo de llegar y ya estoy grabando y ya estoy subiendo esto. Pero bueno, al final van a ser 6 días de vacaciones porque quería traer ya cuanto antes mi top de la Liga Santander asegurado, ya que como no lo traiga hoy, ¿cuándo lo voy a traer? Es que es de lógica que hay que traerlo ya y aún así ya han salido de la Serie A. Así que como ya han salido los top de la Serie A y este de la Liga Santander, posiblemente este vídeo no tenga mucho apoyo ni muchas visitas. Así que de todas formas, si quieres dejar un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué top te ha salido en el top de la Liga Santander asegurado, pues perfecto porque me ayuda un montón. Y si no sabía que había estado de vacaciones y no entendía por qué no estaba subiendo vídeos, pues sígueme en Instagram porque, por ejemplo, en Instagram he avisado de que me he ido de vacaciones. Este, AguabuGamer, lo tenéis también en la descripción y también en Twitter y ahí os he ido contando más o menos por qué no iba a subir vídeos o cuándo iba a subir vídeos. Así que sígueme si quieres estar informado de todo relativo al canal. Y en el vídeo de hoy, además de ver mi top asegurado que está ahí pendiente porque estaba de viaje y tal, pues vamos a ver las recompensas correspondientes a la Liga Santander de Alex, que siempre me deja la cuenta y que mañana es su cumpleaños. Así que desde aquí Alex, muchísimas felicidades, te quiero un montón y de verdad que te agradezco muchísimo que me dejes la cuenta para crear contenido. A ver si te puedo regalar dos rojos utilizables. Primer player pick, a ver quién es el que le toca y tenemos a Ter Stegen, Jesús Nava y Parejo. Pues me comenta que ya tiene a Ter Stegen y que prefiere a Jesús Nava porque Parejo es demasiado lento. Así que pillamos a Jesús Nava y vamos a por ese segundo player pick, Alex. De verdad, muchísima suerte crack, muchísimas felicidades y vamos a ver si te sale algo decente. Por Dios y por la Virgen, Parejo y Canales. Parejo y Canales, la madre que me parió. Pues nada, me ha dicho que ahora sí que sí, Parejo, que tiene más media y tal. Y vamos a guardar esto y a ver los 10 sobras que tiene en la tienda de qué son. Porque creo que también tiene un touch de la Liga Santander asegurado. Tiene sobre los mismos premium, sobre los únicos, sobre 50.000, otro sobre 50.000, un mega sobre, mega sobre, mega sobre único, mega sobre único. Y jugador touch de la Liga. Así que vamos a tener todos asegurados y esta recompensa. Yo he abierto ya algunos y no ha caminado ninguno. Por eso no estáis viendo, bueno, que me lo he saltado directamente. Y este mega sobre tampoco camina. Espanel, eso sí. Y tenemos a quien tenemos, brasileño, delantero centro y tenemos a William José. Pues si no caminan los que quedan, no los voy a ver y nos vamos directamente al touch de la Liga Santander asegurado de Alex. Camina el siguiente mega sobre. El siguiente al que habéis visto, pero no es, no es touch. Español, defensa. Y tenemos a Sergio Ramos. Sergio Ramos, media 91, bueno, menos mal. Bueno, entra ferible, pero por lo menos le ha tocado una media alta que puede utilizar en cualquier SBC. No está mal, Sergio Ramos, coño, eso es así, sí. Último sobre en tal del touch. Solo ha salido Sergio Ramos en la otra sobre. Y este tampoco camina, vamos a ver lo que sale por curiosidad. Tenemos panel y nos vamos a ir solamente con ese Ramos francés, delantero centro del Arsenal. La cassette, media 85. No está mal del todo, creo que es intransferible. Creo que es intransferible, si no me equivoco. Sí que lo es. Y bueno, vamos a por ese touch. Pues chicos, se viene. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Le damos mucha suerte a Alex, que no sea ni Ter Stegen, ni Jesús Nava, ni parejo, que ya los ha cogido. Por Dios y por la Virgen, francés, francés, español, MC, del Villarreal Cazorla. Bueno, por lo menos no es parejo, pero la verdad es que yo no sé qué haces bailando de estas posturas cazorlas a estas alturas ya de FIFA, por Dios. Pues bueno, ya estamos en mi cuenta. No voy a dilatar este momento más. Vamos a ver mi parejo asegurado in a pack. Y mañana seguiremos con un nuevo vídeo en el canal. El domingo también ya empezamos otra vez ahí a full. Así que ya sabes, deja un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios quién te ha salido a ti en este sobre. Aunque lo estoy subiendo ya tarde porque ya han salido de la Serie A. No pasa nada. Le damos y ahí vais a ver español, MC, del Valencia, parejo. Un touch que seguro no voy a utilizar para nada. Y no lo estoy agafando, es que es así. Ahí está, español, MC, del Sevilla y tenemos a Sarabia. Bueno, habéis flipado porque pensabais que había acertado en todo y no me he equivocado en mucho, ¿eh? Yo estaba viendo ya parejo ahí clavado del tirón y nada, no podía ser Griezmann, ni Benzema, ni Dembélé, ni ninguno de esos. Ni siquiera Ter Stegen que yo no lo tengo. No, no, Sarabia... Bueno, a ver, espérate porque yo me pensaba que tenía 3 y 3 y tiene 4 y 4. Así que Sarabia no está mal para meterle revulsivo. Me puede servir, lógicamente no es de los mejores ni de lejos. Pero a ver si en el de la Liga Italiana me toca ya Cristiano y por todas las mierdas que me han tocado los demás. Que me han salido Dorothy, Sarabia y en el de la Bundesliga, Cruze, por Dios. Bueno, pues este ha sido mi top de la Liga de Santander asegurado. Esta ha sido la vuelta al canal y ya sabéis, a partir de ahora a food. Un saludito y nos vemos mañana con el siguiente vídeo. Hasta entonces, chao. ¡Suscríbete al canal!